Se lleva en el alma, se defiende con el corazón Esta es la cuna de mis raíces, de mi niñez y días felices Aquí siempre es prima... Nuevo, 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 nuevo Hoy es un día nuevo, el momento perfecto para recomenzar Vamos, confía en tus talentos, que al dar todo tu esfuerzo, el éxito vendrá Hoy es un día importante, con mucho por delante y tanto que agradecer ¡Que viva la mañana! Sin miedo y con fe ¡Que viva la mañana! No hay nada que perder ¡Que viva la mañana! Aprender y crecer ¡Que viva la mañana! Será mejor que ayer ¡Que viva la mañana! Sí, y que viva la mañana Tenemos que ponerle energía, ánimo, buena cara y sonrisas a esta mañana que nos ha tocado vivir Por algo estamos de pie, por algo estamos con los ojos abiertos Y por algo estamos disfrutando lo que tenemos en nuestro camino Así que muy buenos días, gracias por estar del otro lado Sabemos que somos un equipo de muchísimas personas Que tenemos ganas de ver salir adelante a nuestro hermoso país Y a nuestra linda gente Y por eso, todos nos estamos levantando, yendo a trabajar Y haciendo las cosas bien, donde nos corresponde actuar Así que muy buenos días y gracias por estar del otro lado Muchísimas gracias Muy buenos días a ustedes, me van a disculpar mi pastita Ya me lo voy a terminar, pero es que si no me da el ataque de todos Ando respliadita Pero muy buenos días a todos en casita Que bueno que una vez más nos puedan acompañar Lo que pasó ayer, yo sé, en luta a Guatemala A nuestro programa, pero tenemos que salir adelante Tenemos que tomar esos actos Y esos actos que a veces duelen, que hieren Para nosotros ser mejores personas Para nosotros esforzarnos a mejorar nuestro país Poner nuestro granito de anera Porque no es solo cosa del Estado No es cuestión tampoco de las empresas, de los funcionarios Es cuestión de cada uno de nosotros De tomar esos acontecimientos que como dijimos A veces nos enlutan, oscurecen nuestros días Pero poder salir adelante y tomarlos realmente como inspiración Para luchar por una mejor Guatemala Cosas como lo que pasó ayer, como que en el avance Que vamos todos los días, que a veces vamos poquito a poco Y vamos despacio, como que nos detienen Como que nos hacen un poquito para atrás Y cuesta recuperarnos y cuesta volver a caminar hacia adelante Pero sí, como decís, es una cuestión de todo La cultura de paz que queremos para Guatemala Por supuesto que indigna también saber que el gobierno dice Las cifras van para abajo y que lo vemos todo lo contrario Verá, solo ayer ocho muertos Y la mayoría en Ciudad de Guatemala Yo creo que es triste la realidad que estamos viviendo Pero creo que también es responsabilidad nuestra Cambiarle la actitud y por supuesto Aportar desde nuestra trinchera lo que nos toca Nosotros informando y tratando de animar a la gente Pero que también nos eche la mano el resto de sectores Todos Claro, todos los sectores, todos como país Tenemos que unirnos de verdad Y como decía Alejandro Ayer fueron ocho Y lamentablemente todos los días Esa cantidad sigue subiendo Así que el llamado no solamente a las autoridades Sino a todas las familias, a toda la comunidad, a toda la sociedad Para que nosotros también trabajemos todos los días Para hacer de Guatemala un lugar en que se pueda vivir en paz Así que por favor, con mucho ánimo Y hay que seguir adelante La vida continúa Y bueno, lamentablemente ayer Pues se nos va una persona muy querida Pero nosotros tenemos que seguir adelante Haciendo las cosas bien Para también de alguna u otra manera Y todos los días se va gente querida Para todo el mundo También te iba a decir yo Ayer se fueron ocho personas queridas Y ocho familias se quedan sin un miembro Y esas son cifras que escuchábamos Ocho es un número promedio Puede llegar hasta quince muertes diarias Y son diariamente O sea, hoy vamos a terminar la jornada nuevamente Con un número similar Y así vamos a ir yendo Cifras que a veces superan las cifras diarias De países en guerra O sea, es triste que vivamos en paz nosotros Y tengamos más muertos que los países que están en conflicto Es una comparación triste Pero es más triste O cifra diaria que no se compara ni la cifra de un año Con países que viven con mucha seguridad y en paz Pero es más triste aún cuando el gobierno sale y te dice que está mejor Que el 50% ya está mejor Bajo control Sí, no es justificación Pero sí, hay que cambiar el chip mucho Sí, sigamos con la música Porque estamos en... Sí, no, pero hay que decirlo, ¿verdad? Porque sí, toda la gente lo sabe Lo han comentado Nosotros estamos de luto, tristes Claro que sí Porque ayer perdimos a un gran amigo A nuestro chef Humberto Que nos acompañó tanta vez aquí en el programa También reconocido a nivel internacional Entonces, más adelante lo vamos a estar recordando Claro, como se merece, ¿verdad? Pero por eso es que estamos teniendo esta conversación Esta plática antes de desayunar Porque sí, queríamos a las personas que quizá no están enteradas Dejarles saber por qué estamos tan analíticos esta mañana Yo creo que ya la mayoría de personas sabe también, ¿verdad? Y se enteró de esta trágica noticia Él había visitado más de 85 países Representando a Guatemala Y ayer se recibían mensajes de todas partes del mundo Consternados Averiguando qué había sucedido Y lastimosamente a muchos de nosotros Nos tocó decir Sí, es cierto Aunque no queríamos creerlo En algún momento Nos tocó dar la noticia Y sí, lastimosamente es cierto Muchos de ustedes incluso conocieron O tuvieron un acercamiento aún mayor Con el chef Humberto Domínguez Venía aquí a Viva a la Mañana Tenía también su programa en Guatevisión Ya en estos últimos años Después de una carrera de más de 15 años en televisión Una persona con uno de los corazones más nobles Y más grandes que hemos conocido Y qué dicha y qué honor Haberlo podido llamar amigo Amigo Sin duda una persona que yo creo que no le miraba el mal a nada ni a nadie Y siempre estaba dispuesto a dar Decía yo, el doble de lo que uno le pedía, ¿verdad? O el doble de lo que uno le daba Si yo le daba un abrazo, él me daba dos Y así era con todo Y siempre estaba allí Así que definitivamente se va a extrañar Y Guatemala pierde a uno de los seres más lindos Y con esa sonrisa tan sincera Con esa paz, con ese amor para dar Y de servicio, muchachos se desvivía por servir Totalmente No, como lo platicaba yo ayer con muchas personas Y muchas de ellas que también tuvieron la oportunidad de conocerlo Me decían, es cierto Él de verdad Solo le faltaba darle de comer a uno en la boca Porque con tal de atenderlo Con tal de hacerlo sentir bien Era una persona muy espléndida En todo el sentido de la palabra Y da mucha tristeza, de verdad Y eso, era justo, todos los días que venían Yo me decía, traía un regalito para alguien Un detalle Y un detalle para algo Y no sé Es que me encanta porque cualquier receta que nos trajera Encima de todo provocaba la magia De que todos nos reuníamos a la mesa Y no solo a comer, sino a compartir, ¿verdad? Y aparte traía la maletona de frijoles Las tortillas El pan de coco El pan de coco Entonces, pero sabía que él provocaba eso Mucha, él tenía ese don de provocar magia En los momentos, ¿verdad? Él tenía la magia y el don de unir a la gente De unir a la gente Y unirla, y unirla y hacerla feliz Ese día de Bantún, no se me olvida mucho la anécdota Que siempre repito Que ese día, él nos llevó a nosotros Antes de llevar este banquete Con el que compartió con toda la gente Nos llevó a nosotros tamalitos y chocolate Había mucho frío Exacto Y en la noche es lo mismo E hizo cola la gente O sea, estábamos haciendo nosotros cola como equipo Para nuestro tamalito y nuestro chocolate Y una señora interpretó que era comida para la gente Y se formó y le sirvió su tamal y su chocolate Y provocó que otras personas también lo hicieran Entonces se acabó la comida antes de tiempo, ¿verdad? Y yo me le quedé viendo con cara de como de qué pena Porque se acabó la comida antes Y la gente interpretó que era para todos Y él me dijo, no hay pena, papá, que coma Y mandó a pedir más y volvió a regalar más comida, ¿verdad? Papá, mamita, esas eran sus palabras Papá, mamita, mi amor Mi amor Lo amo, la amo En vida, mamita, en vida Me decía, sé que yo puedo quedarme tranquila Que él vivió al 100% Al topo Nosotros somos los que nos quedamos tristes Sin duda que lo vamos a expresar Le dio de todo a todos Realmente esa nobleza que lo caracterizaba Esa sonrisa, ese buen humor Yo recuerdo, se recuerdan uno de los momentos Vino a grabar, grabamos uno de los promocionales navideños Estuvo aquí el chef acompañándonos, bailando Y nos trajo ponche y tamal Porque la canción decía ponche y tamal Y él le pasaron la letra por escrito Y pensó que era una lista de peticiones A mí me dijeron ponche y tamal Y traje ponche y tamal Exacto Y a todos nos trajo el ponche y tamal Esa vez de veras que Tantas buenas acciones, chef Si nos está escuchando Sabemos que nos puede escuchar Muchísimas gracias por todo lo que nos dio Por abrirnos su corazón Gracias a Dios por el chef realmente Quédale gracias a Dios Por habernos permitido el privilegio De conocer a un ángel en carne y hueso Que nos cocinó Y que ahorita en el cielo está cocinando Ah ya están comiendo riquísimos Bufetazos deliciosos Con esa comida guatemalteca Que de verdad Esa es razón Yo ayer quería ir a Cacao Mi hermano estuvo de visita Vino tres días Y dije lo tengo que llevar a comer comida típica ¿A dónde voy? Obviamente a Cacao Y me enterro de esa noticia Y me cayó como balde de agua fría Y es que uno mira las imágenes Y yo todavía no lo creo O sea lo miro ahí Y siento que tal vez mañana Voy a recibir un mensajito de celular Porque eso hablábamos ayer también Él no dejaba que pasara ni un mes Y ya estaba mandando un mensajito de Hola amiga, bendiciones Esta la gente Es lo que él provocaba Mira esto de la gente De verdad diciendo Que rico, que rico sabe Guate Y que generoso este señor Que nos dio de comer sin conocernos Y saben que rico Que lo que estamos diciendo Cada uno de nosotros Cuatro personas acá Lo puede decir Toda Guatemala Quien lo conoció Quien tuvo un acercamiento Quien lo vio en la televisión Puede decir Si es cierto Así era el chef Eso transmitía Y no podemos decir Nada más Que eso Era una persona bella Y esperemos que está descansando en paz Que estamos seguros Así lo está haciendo A su familia Que ayer muchos de nosotros Tuvimos la oportunidad también De acercarnos Nuestras condolencias Estamos con ustedes Y esperemos que busquen resignación y paz En estos momentos Su mamita Una señora hermosa Muy entera Muy serena Ayer Hoy está de cumpleaños Que difícil cumplir años En estas circunstancias Pero sabe que Hoy en día Los que lo conocimos Somos también un poquito Sus hijos Creo que podemos acercarnos Con ese cariño a ella Si usted la conoce Tiene contacto con ella Va a estar siendo velado en cacao Dentro de un rato Va para Oratorio Santa Rosa En unas horas más Si usted se topa con ellos Puede llegar Puede acudir Pues hay que abrazar A esa nuestra mamá Un poquito Porque yo creo que Como no tiene nombre Perder a un hijo ¿Verdad? Eso no tiene nombre No se le conoce Con ningún nombre Podemos pues Sentirnos un poquito Parte de la familia Ahorita ¿Verdad? Y reconfortarla Un poco más Nuestro chefecito El chefecito Ayer me llamaba Mucho la atención Ver como Todas las personas Se pronunciaban En las redes sociales Y todas contaban Alguna anécdota O algo Que él Les había dejado En la vida Y son todas Todas cosas muy buenas Todas cosas Lo que contó la Ale Precisamente Desinteresadamente Sí De verdad Uno siempre se acercaba a él A pedirle Un favor O a contarle algo Y él siempre estaba ahí Para escucharlo Él siempre estaba ahí Para apoyarlo a uno Él siempre estaba ahí Para dar Para dar Para dar Simplemente escuchar Su historia de vida Es una historia De éxito Inspiradora De trabajo Desde que tenía Ocho, diez años Y él mismo Lo comentaba Y realmente Inspira muchísimo Y llenaba de orgullo Poder llegarlo A conocer Y llamarlo amigo Y lo que provocó ayer Ayer en la funeraria Estábamos reunidos Pues muchos amigos De medios de comunicación Ahí estaba la gente De Canal 3 De Canal 7 De Canal Antigua Tanta gente Que trabajó con él De Guatevisión De Radios Y el gremio de chefs Por supuesto Todos ahí Casi todos Los que pudieron acudir Todo el mundo Pues con el mismo sentimiento De tristeza Pero a la vez Mucha miren lo que Humberto hace Hasta este momento Nos tiene aquí A todos juntos Ya debe haber estado feliz Viéndonos A todos juntos Ahí ¿Verdad? Sí, súper feliz Sí Así lo recordamos entonces Feliz como era Noble Con esa alegría Con esa paz Esa honestidad Que lo caracterizaba Y claro Con esa buena comida Así nos encanta Recordar este día A nuestro chef Humberto Domínguez Y vamos a escuchar Un poquito Bien Bien Bienvenido Un gustazo ¿Cómo están? Gracias a esa Muy feliz y contento Estar con ustedes en casa también Un honor estar en este lugar Tan bellísimo Impresionante Yo tengo Este eslogan maravilloso Que yo siempre les digo Que en Guatemala Guatemala es un repil De sabor y color Es cierto ¿Cómo hace para compartir Tanto de verdad Qué lindo corazón Y el suyo Mire quiere Darle a toda esta gente De su comida deliciosa Yo no lo voy a dar Para todos Téngalo por seguro Nunca pensé Comerme Comerme un chuchito Comerme un chuchito Del chef Será mi ilusión Estamos celebrando Viva la mañana en grande La verdad me siento Yo soy feliz Por ser parte De Viva la mañana Actualmente Me siento muy contento Decirles a ustedes Que soy parte De Viva la mañana Y me siento muy feliz Y contento De ser parte De este elenco Maravilloso Como lo son ustedes De parte de un regalito De parte de todos Gracias Es un encargado A comprar A ver A ver Encomendando Los compañeros Que yo me encargaré De hacer esta compra De todos con mucho amor Yo voy a abrir Claro que sí Muchas gracias Entonces como siempre Por abrirnos la puerta De su casa De su cocina Y bueno nosotros Ya tenemos nuestro poche listo Para consentirnos En esta Navidad Guatemala es un huipil De sabor y color Y téngalo por seguro De su casa ¿Qué es lo que así es? Gracias por ver el video.